La vida de un hombre que supo defender su fe por entero, a pleno pulmón. Este hombre fue un ejemplo para nosotros y fue el inspirador de la obra de los Caballeros de la Virgen. Esta historia la conocerá por medio del queridísimo y recordado Padre Carlos Tejedor. Y es por eso que para nosotros el 3 de octubre, cuando el señor Otropiño cerró los ojos para esta vida, es una muerte pero se considera realmente un triunfo. No se pierda este video, es maravilloso. Tesoros de nuestra Iglesia. Plinio Correa de Oliveira. Hagamos para los que no conocen, no están al tanto bien de la vida del doctor Plinio, hagamos una breve recapitulación de su vida, de su obra y algunos hechos marcantes, hechos que han marcado la espiritualidad, el alma del doctor Plinio, sobre todo de las relaciones de él con Dios nuestro Señor, las relaciones de él con Nuestra Señora, las relaciones de él con el Sagrado Corazón de Jesús. Porque él siempre nos enseñó a nosotros, mire, me adelanto un poquitico a la historia que vamos a contar, una historia muy sumaria, pero me parece que es necesario, porque algunos sí la conocen, otros no la conocen, pero me parece que para que todas la conozcan, aunque sea brevemente o saltando episodios importantes de la vida, pero por lo menos los más destacados, me parece que es importante. Pero llega un momento de la vida de él, que ya vamos a llegar a él, y me adelanto para contarles, llegó a las manos de él un libro, él decía que quería crecer en la vida espiritual, en el desarrollo de la vida espiritual que él se encontraba en ese momento, él tenía más o menos 24 años, le llegó a sus manos un libro muy importante, que fue uno de los libros que marcaron la vida de él, que se llama El alma de todo apostolado, descrito por un abad cisterciencia francés, y que se llama El alma de todo apostolado, y ahí él dice lo siguiente, lo más importante para el apóstol no es tanto lo que él hace, sino las relaciones íntimas que él tiene con Dios, porque todo el apostolado en realidad es obra de Dios a través de una persona, y ahí él destaca esto, que nuestro señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, pedid al dueño de la mies que mande obreros a su mies, por tanto, el que da a los obreros, el que da el triunfo, el que da el desarrollo de una obra apostólica, realmente es la gracia de Dios, pero esa gracia de Dios realmente tiene, que digo yo, tiene el surco abierto para transitar y llegar a sus destinatarios, cuando el apóstol está unido a aquel que es la gracia por excelencia que dio nuestro señor, cuando está unido a la Santísima Virgen, que es el canal de esas gracias. Y el otro pino siempre fue muy, para él, eso fue la norma de su vida. La oración, el ofrecer sacrificios a Dios, su vida interior, que es esa vida de relación íntima de él con Dios, con nuestra señora, ahí él decía que está el secreto de cualquier apóstolado, es la fuente de la cual mana el agua que después va a beneficiar a los otros. Pero si el apóstol no tiene una vida interior intensa, un vivir de Jesús y de María en el corazón de él, pues nada ha hecho porque no es un canal de gracias. Y el doctor Plinio, en su vida de oración, en su vida de recogimiento, en su vida de meditación, era un hombre eximio, extraordinario, vamos a llegar ya a eso. Entonces, eso fue, digamos, el centro del cual brotó todo el apostolado, toda la iniciativa del doctor Plinio. El doctor Plinio, él nació en Sao Pablo, en Brasil, el 13 de diciembre de 1908. Nació de Doña Lucilia y de su padre, el doctor Juan Pablo Correa de Oliveira, de dos familias muy distinguidas, de la aristocracia de Brasil, de Sao Pablo, Doña Lucilia, de la aristocracia de Pernambuco, en el norte de Brasil, su padre. Un tío de él, tío abuelo de él, fue consejero del imperio. Nosotros sabemos que Brasil tuvo su imperio, su emperador, fue consejero del emperador, muy relacionado con la familia imperial, con la monarquía en Brasil. Después la monarquía fue derrocada, vino la república, pero no obstante eso, familias muy destacadas, muy relacionadas, tanto en el norte de Brasil como en Sao Pablo. Doña Lucilia era de San Pablo, el doctor Juan Pablo, su padre, de Pernambuco, en el norte, como les digo, pero se casó con Doña Lucilia y vivieron ambos en Sao Pablo. Él nació, por tanto, el 13 de diciembre de 1908, en un ambiente familiar, muy culto, piadoso, más o menos, piadosa, intensísimamente piadosa Doña Lucilia, la madre del doctor Priño. Tanto es así, y ahí me adelanto nuevamente para que nosotros comprendamos, cuando Doña Lucilia murió, murió a los 92 años, el doctor Priño estaba al pie del lecho de ella, que acababa de fallecer, y él conmovido, llorando por la muerte de su madre, que ya la esperaba por la edad, por problemas de corazón, etcétera, y él, el médico, que era también del grupo del doctor Priño, que estaba asistiendo a Doña Lucilia, su madre, cuenta eso, que el doctor Priño se arrodilló al pie de la cama de Doña Lucilia, plácidamente había muerto, fallecido, el doctor contó, el doctor Priño no estuvo en ese momento exacto, porque el doctor Priño estaba enfermo, el doctor lo llamó, Doña Lucilia está por fallecer, él fue corriendo al cuarto de ella, cuando él llegó, Doña Lucilia, su madre acababa de expirar, y el médico le contó que ella en un momento determinado dio un suspiro profundo, hizo una gran señal de la cruz, calma, grande, cruzó las manos, y ahí entregó su alma a Dios. Después de eso, inmediatamente el doctor Priño llegó, el doctor Priño lloró, el doctor Priño emocionado, como nosotros podemos imaginar, la muerte de su madre, y una cosa muy bonita, dice que él le besaba las manos a Doña Lucilia diciendo lo siguiente, ella me enseñó a amar a Jesús, ella me enseñó a amar a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Y para el doctor Priño eso era lo más importante que había recibido de ella. Bueno, él nace de esa mujer que mostró una vida de santidad, de devoción al corazón de Jesús, de mansedumbre, de bondad, de piedad, de paciencia realmente extraordinaria. El Priño nace en 1908. Nace de esa familia, destacada de esa familia. Y él desde niño tuvo así, cuando fin, cuando él ya despierta su mente, su razón, comienza a tomar contacto con las cosas, él cuenta, Monseñor Juan siempre le iba preguntando cosas para sacarle a él cosas de su desarrollo espiritual, y él contaba eso, que desde muy niño fue muy llavado, muy inclinado a las cosas bellas, a las cosas maravillosas, a las cosas de la religión, pero antes propiamente de las cosas de la religión, a las cosas bellas, a las cosas ordenadas, a la limpieza, al respeto, a la consideración para las otras personas, a la admiración cuando él veía a dos personas que se trataban cortésmente, cuando, de todas las cosas realmente ordenadas. El doctor Priño comienza, crece, por supuesto, va observando sus ambientes, y él con una inteligencia realmente precoz, con una gracia que Nuestra Señora le dio de discernir los espíritus, es decir, de darse cuenta de lo que está bien, de lo que está mal, de comprender una cosa ya de muy precoz, él ya iba analizando a sus tíos, esto, lo otro, y iba clasificando a las personas, se iba dando cuenta, él a los cuatro años, por una operación que Doña Lucilia tuvo que hacerse en Europa, viaja a Europa, toma contacto con algo que despertó en él, una admiración extraordinaria, toma contacto con esas maravillas de Europa, con esos monumentos, con esas catedrales, con los frutos de una civilización que había nacido de las manos de la Iglesia. Y entonces él es un primer despertar, sin él entender mucho cuál era el origen de eso, pero encantado con todas esas cosas, en el fondo estaba tomando contacto con algo, él comentaba después, yo sin saber, con algo que era fruto de la santidad de la Iglesia, fruto de los santos, era fruto de toda esa historia de un continente que había sido formado por la Iglesia. Y él admiró eso de una manera extraordinaria. Y él decía que él subconscientemente no solamente veía los monumentos y no se imaginaba cómo eran las personas que vivían dentro de esos monumentos, dentro de esos castillos, dentro de esos palacios, dentro de esas casas más modestas, pero realmente bellas, imaginaba, y él decía, me imaginaba gente seria, gente respetuosa, gente responsable, y él iba imaginando, iba componiendo su cuadro. Y lo comparaba con Doña Lucilia. Entonces él decía que fue construyendo dentro, admirando todas esas cosas bellas, y subconscientemente decía, bueno, así es que se debe ser. Se debe ser serio, se debe ser solemne, se debe ser educado, se debe ser cortés, se debe ser honesto, o sea, se iban creciendo en él a la consideración, por la consideración de esas cosas, las virtudes cristianas. Llegan de San Pablo, hay mil acontecimientos para contar en medio de todo eso, pero en fin, vamos para adelante. Pero llega un momento que es trascendental en la vida de él, y él dice que lo marcó para la vida entera. Y es lo siguiente, por vuelta, él teniendo 10, 12 años, ellos frecuentaban la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que quedaba cerca de un, le llamaban así un palacete, Rivero dos Santos, que era de la familia de Doña Lucilia, una casa muy importante, muy distinguida, ellos vivían ahí, iban a la iglesia del Corazón de Jesús, que quedaba cerca. Una iglesia muy bonita, yo la conocí, y es una iglesia clásica, muy bonita, con unas columnas de mármol, bellísimos, unos altares. Y cuando uno entra a la iglesia, al lado del altar principal, de un lado hay dos altares laterales, así de frente, con tres naves, con tres sectores, el central y dos laterales. De un lado está, al final del corredor de la izquierda, hay una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. A la derecha hay una imagen de María Auxiliadora. Esas dos imágenes van a tener una importancia fundamental en el inicio de la vida del doctor Plinio. Dice que una vez, él estando rezando, él tenía devoción al Corazón de Jesús, como tenía Doña Lucilia, le había enseñado eso, imagínese usted, 10, 12 años, la devoción que cualquier niño puede tener al Corazón de Jesús, a la Virgen. Pero un día, él dice, cuenta esto, él que estando enfrente a esa imagen del Corazón de Jesús, por un fenómeno místico, por un fenómeno espiritual, por una gracia de Dios, él dice que tuvo una comunicación, una comunicación a través de la imagen del Corazón de Jesús, una imagen muy bella, a través del Corazón de Jesús, él como que vio al Sagrado Corazón de Jesús. y él fue tomado por esa comunicación y él quedó como extasiado por lo que él veía, por lo que él intuía, y él narró varias veces, largamente, toda esa experiencia mística que tuvo con el Corazón de Jesús. Y de ahí, él hizo un pece de clic en la cabeza de él, en la mente de él, en el espíritu de él, con todo eso que había visto de Europa, etc., lo que veía en la familia, todas esas cosas bellas, ordenadas, etc., hasta que él vio, dice, yo ahí puedo decir que por una gracia de Dios conocí a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ustedes. ¿Y cómo es que él conoció a nuestro Señor Jesucristo? Entonces él dice que comenzó a ver en la imagen del Corazón de Jesús, pero él decía que él veía algo más que la propia imagen del Corazón de Jesús. Es decir, fue una comunicación como si esa imagen, sin moverse, como que tomase vida. Y era una gracia que Dios le comunicaba a él para amar las virtudes que el Corazón de Jesús representaba, tenía y representaba, y que iba a ser el modelo del resto de su vida. Y entonces, para resumir, él decía lo siguiente. Decía, yo veía en él un ser, un hombre, con mucha nobleza, con mucha distinción, con mucha elevación, una elevación que uno se siente a leguas, a distancia de él, pero al mismo tiempo es una elevación que se vuelve hacia mí y me atiende a mí por más pequeño y miserable que sea, él está dispuesto y quiere darme, hacerme participar, de esa virtud, de esa solemnidad que él tiene. Y después veía que él era muy educado, el Rupiño decía, que era una persona muy educada, muy distinguida. Y dice, miren las manos, eran unas manos muy bien talladas, esas manos tan delicadas. Miren, de Lupi decía, yo veía las manos de él, la forma que la mano estaba, como indicaba suavemente el corazón de Jesús, que era como que ese corazón estaba a disposición mía. Al mismo tiempo, yo veía que era muy limpio, así, muy aseado, pero al mismo tiempo que era, si esa imagen se moviese o tomase vida, sería muy cortés, sería muy delicado, pero al mismo tiempo sería muy firme y muy fuerte, sin llegar absolutamente a la brutalidad. Pero era una fortaleza que era, parece mentira, pero una fortaleza que estaba también llena de delicadeza y convidando a mí a entrar en ese mundo de virtudes. Y después yo lo veía a él muy sereno. Yo imaginaba que él, ninguna cosa a él lo sacaría de esa serenidad que él tenía. Por más grave que fuese la situación, yo imaginaba, viéndolo a él, que él mantendría siempre una serenidad, una calma, una seriedad, una bondad absolutamente inconmovible. Y que si alguien le hubiese ofendido, él se sentiría, por supuesto, ofendido y herido, pero al mismo tiempo, si la persona se acercase a él a pedirle perdón, él se doblaría delante de él, lo recibiera, sería absolutamente accesible a cualquier pedido de perdón o a cualquier, no solamente a pedido de perdón, cualquier gracia, cualquier favor. Y ahí el otro piñón dice, dijo lo siguiente, ahí yo comprendí que el mundo debería ser así. El modelo mío para el resto de mi vida sería ese sagrado corazón, esas virtudes que yo veo en él. Y yo, a partir de ahí, quise ser como él. Quise asumir en mí esas virtudes, quise asumir en mí esa forma de ser. Pero no solamente eso, yo para mí, ese fue el modelo. Todo lo que se asemeje a esas virtudes que yo vi en él, está bien. Todo lo que choque, que sea distone de eso, para mí está mal. Tanto es así que él dice cuando de pequeño comenzó a conocer los primeros detalles de la Revolución Francesa y vio unos dibujos, por supuesto, de personas todas desgreñadas, con unos agitadores, unos bandoleros, unas personas maleducadas que querían ir y matar a la reina. Dijo, esto está mal. Si bien que él no sabía nada de historia, no sabía nada de política, no sabía lo que era la Revolución Francesa, ¿por qué? ¿Por qué dijo que estaba mal? Porque estos no son como el sagrado corazón de Jesús. Y la reina me parece que en algo se asemeja a él. No porque la reina fuese mala o buena. La mentalidad del niño eran los modelos. Si hay alguien que es educado, que es serio, que es casto, que es humilde, que es honrado, que es veraz, está bien. ¿Por qué? Porque él inmediatamente ponía como las dos figuras, lo que estaba viendo y lo que había visto en el corazón de Jesús. Cuando él veía algo que era esa virtud, como el sagrado corazón de Jesús, está bien. Y ahí es cuando él dice, tomó esa resolución, dice, yo quiero que el mundo sea como el sagrado corazón de Jesús. Lo que está con él, como él, con esas virtudes, está bien. Lo que está fuera de eso, no está bien. Llega un momento, en un viaje, el padre ve un libro sobre Carlos Magno, sobre la caballería y habla de la caballería medieval. y él se encanta con eso y dice, ya sé lo que tengo que hacer. Yo gustaría formar una orden de caballería para restaurar en el mundo y entronizar en el mundo el sagrado corazón de Jesús. Pero el sagrado corazón de Jesús no solamente es una imagen del corazón de Jesús, no. Esa mentalidad él llamaba así del sagrado corazón de Jesús. Que el mundo sea del sagrado corazón de Jesús y que el mundo sea honesto, que el mundo sea puro, que el mundo sea humilde, que el mundo sea respetuoso, que el mundo sea cortés, que el mundo sea, tenga esa soberanía, esa grandeza, pero al mismo tiempo esa accesibilidad. El padre le dijo, bueno, usted no entiende nada de eso, tranquilo, a mí déjeme que yo... Ahí comienza el otro pliño y bueno, ahí viene él alimentando siempre en eso, siempre eso. Todo lo que él veía que se asemejaba a eso, por supuesto, doña Lucilia era un modelo ejemplar de eso, él lo asimilaba para sí. Y él iba creciendo en la admiración a todas esas virtudes. Cuando veía un álbum de cortesanos haciendo o de personas o un mendigo pidiendo limosna y alguien dándole caritativamente, eran dibujos, en esa época no había televisión, no había nada, eran dibujos, y qué bonito, ¿por qué? Porque se acercaba, se asemejaba a eso y él con esa, hasta que él entra en el colegio y cuando entra al colegio viene toda una serie de... Todo eso está en el libro que el monseñor escribió al respecto del doctor Plinio, que son cinco tomos, todo eso está contado con detalles bellísimos, él entra al colegio y se encuentra con un ambiente en ese sentido contrario al sagrado corazón de Jesús. Muchos de sus compañeros con palabrotas, con actitudes grotescas, con complicidades malsanas, hablando mal de los padres jesuitas, porque él estudió en el colegio de los jesuitas, hablando mal de sus propios padres, maleducados, agitados, medio sucios, dice, Dios mío, esto... Él tomaba contacto por primera vez con ese mundo porque era el mundo diferente de la casa. Y eso a muchos niños les pasa, cuando entran a ciertos colegios. Bueno, y ahí viene y ahí dice, ahí yo comprendí que el mundo que me esperaba de ahí en adelante era un poquitico eso. Y ahí yo comprendí que aquello que yo pensé que iba a vivir tranquilamente, practicando y buscando esas virtudes, iba a ser una guerra tremenda. ¿Por qué? Porque o una de dos, o yo me mantenía fiel a ese deseo de esas virtudes y ser como el Sagrado Corazón de Jesús, que los otros sean como el Sagrado Corazón de Jesús, pero gente como esta me va a combatir. Si yo quiero la simpatía de esta gente, tendría que ser como ellos. Pero no quiero ser como ellos, quiero ser como el Sagrado Corazón de Jesús. Y ahí dice, yo me di cuenta que mi vida no iba a ser fácil, porque la fidelidad a esa primera visión, ese primer flash que tuvo el Sagrado Corazón, que en el fondo es lo que nuestro Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Es eso. Fue eso, ni más ni menos. Y usted comprende en esos 10, 12 años, imagínense el llamado de Dios para ese niño que ya tenía todo ese panorama. El Dopinio dice, yo les cuento esto ahora con palabras de hombre o de hombre maduro. Yo en esa época no sería capaz de decir lo que estoy diciendo, pero yo ahora les explico a ustedes con palabras de hombre lo que yo realmente sentía en esa época. Y ese fue en ese momento que él decía, bueno, yo tomo esa cruz de ser como el Sagrado Corazón de Jesús y aceptar las persecuciones, aceptar las risas, aceptar el ridículo, aceptar lo que sea, pero mantenerme fiel a esa visión que él tuvo en el Sagrado Corazón de Jesús o yo me vendo para recibir de mis amigos aplausos, riquezas, simpatías y él se sentía, y si yo me sentía débil. Y en la iglesia, en la capilla del colegio de los padres jesuitas en São Paulo había una imagen, ve, ya, en esa época de Nuestra Señora del Buen Consejo, él se arrodilló ahí y él dice, yo ahí, yo le dije a Nuestra Señora, Señora, ayúdame, por más que yo sea el último de los hombres, el más perseguido de los hombres, el más incomprendido de los hombres, una cosa yo no quiero, es abandonar ese deseo que yo tengo del ser como el Sagrado Corazón de Jesús. Yo seré a favor de la pureza, seré a favor del respeto, seré a favor de la jerarquía, seré a favor de la familia, seré a favor de todas las cosas ordenadas, seré a favor de la limpieza, seré a favor de todas las cosas bellas y de todas las cosas buenas y de todas las cosas santas, sea lo que sea, pase conmigo lo que pase, Señor, ayúdame. Y ahí él tomó la resolución, una segunda resolución de seguir por ese camino. Pero después él tuvo una una incomprensión cualquiera por parte del colegio que doña Lucilia dijo que dado que él se había portado mal del colegio no se había portado mal. Fue una una incomprensión y el niño y él pensó que doña Lucilia lo iba a mandar a un colegio que se llamaba un reformatorio lejísimo de San Pablo y él quedó destrozado con eso. Doña Lucilia no lo iba a mandar pero lo imaginó. Nosotros sabemos que para un niño cualquier cosita de ese que la mamá le dice le voy a mandar a un reformatorio lejísimo de aquí para un niño es algo tremendo y él quedó con una prepelijidad enorme se sentía como que naufragando en un mar y yo hasta ese momento tenía devoción a la Virgen pero no había tenido con ella la experiencia mística que había tenido con el corazón de Jesús y entonces él dice que un día que él fue a misa y vio a lo lejos a lo lejos si a lo lejos al comienzo de la iglesia como yo les dije está el que está el altar principal de un lado el corazón de Jesús el otro lado María Auxiliadora él se fue y desde ahí comenzó a decirle señora sálvame por favor sálvame y ahí él tuvo la misma experiencia que tuvo con el corazón de Jesús y ahí yo sentí como que Nuestra Señora me decía hijo mío conmigo todas las cosas se arreglan pase lo que pase conmigo yo estoy al lado tuyo y ahí él dice yo sentí que Nuestra Señora estaba conmigo iba a estar conmigo pasase lo que pasase y que ella me iba a tener un cariño y una predilección no es porque yo fuese bueno yo no me consideraba bueno yo sabía y tuve la experiencia mística que ella era así con todos los hombres mismo con el hombre más malo de la tierra que se volviese a ella ella sería bueno para rescatarla de la maldad de la cual vivía y a partir de ahí yo quedé tranquilo para la vida entera porque yo sabía que pasase lo que pasase ella me iba a socorrer me iba yo me iba a arreglar con ella y ahí comienza la vida de él pero él se sentía muy solo se sentía muy solo porque los amigos de él las amistades del colegio no no pensaban querían deseaban otras cosas y él pasó hasta los 20 años hasta los 20 años estudiando haciendo cosas pero teniendo amigos por supuesto en la opinión siempre fue muy amable muy cortés muy sociable tenía sus primos en sus clases social en sus primas sus juegos sus fiestas que eran unas fiestas muy honradas muy muy de buenas costumbres porque imagínense ustedes 1920 era todo no es infelizmente como muchas fiestas de hoy en día pues en fin y entonces el opinión pero el opinión yo estaba muy acompañado porque el opinión ya les digo siempre fue muy amable muy sociable muy cortés muy buen conversador pero me sentía solo tenía las dos contras de él dice de la soledad y estar el día entero acompañado de gente que no no me acompañaba en mis aspiraciones hasta que él dice que en 1928 ve una él iba en tranvía y ve una pancarta que anuncia el congreso de las juventudes marianas y él dice que toma una sorpresa cómo existen estos jóvenes así él va se inscribe en la primera sesión ve cientos de jóvenes que él no imaginaba que podían existir que estaban al servicio de la virgen y eran de las congregaciones marianas ahí entra y él con su inteligencia con su deseo de servir con una oratoria extraordinaria con su categoría social con su forma de hablar con su forma de relacionarse con su ardor en el amor a Dios él inmediatamente se destaca y se destaca de tal manera que sin él quererlo ni pretenderlo claro se destaca de por sí y es uno de los líderes de los católicos en Brasil en Sao Pablo perdón ahí hay muchísimos hechos acontecimientos que podría contarles bellísimos pero en fin vayamos adelante comienza a tomar un puesto de destaque dentro como laico dentro de la iglesia joven ya les digo joven de 22 23 años con muchas relaciones sociales y él y la 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 sociedad en la cual él vivía era católica pero no era enteramente practicante y él dice que él hizo cuestión de mostrarse realmente católico militante ante la sombra de toda la alta sociedad de San Pablo que ya les digo eran católicos pero más o menos entonces él dice que un día para enfrentar todo ese ambiente apareció con un rosario color azulito que era el que rezaban las señoras y comenzó a rezar y todo el mundo mirándolo y él rezando el vía cruces y era todo yo hice eso para quebrar con ese ambiente que me podría fascinar y desviar de mi vocación bueno llega un momento en que en Brasil se establece una especie de dictadura lo que fuese problemas políticos y demás y se convoca una constituyente una nueva constitución y ahí el doctor Priño había visto en Francia que se había hecho lo siguiente que la iglesia ponía un candidato para en esa constituyente tener un representante de la iglesia para reivindicar lo que la iglesia quería que estuviese en la constitución y que fuese una constitución que respetase los derechos de Dios y de la iglesia él le propone al arzobispo el arzobispo le dice que es magnífico que forman un pequeño grupo él no pensaba que lo iban a poner a él como líder de ese grupo al fin lo ponen a él como una persona destacada de ese grupo él se pregunta pero será no será no será que es de vanidad de mi parte pero yo no lo elegí bueno él con esa honestidad de conciencia que siempre lo caracterizó él le dice señor arzobispo ¿usted realmente quiere que yo organice eso? sí entonces él organiza y oh sorpresa eran 5 o 6 personas que iban a representar a la iglesia personas muy destacadas en Brasil muy conocidas algunos políticos otros empresarios destacados católicos tal viene a la elección y el más votado de todos es él con 24 años de edad y él va a la constituyente defiende los ahí donde él conoce el libro ese que les digo el alma de todo apostolado y él dice que hizo esa deliberación de no tener el menor apego a ningún cargo no tener no complacerse con ningún elogio que le hiciesen a él porque él decía si yo quiero servir a la iglesia necesito ser santo y el santo no puede tener complacencia consigo mismo no puede querer honras no puede el único que quiere lo debe querer él es servir a la iglesia y de hecho él tuvo en la nosotros conocemos que existe en Brasil el Cristo Redentor el Corcovado ahí en Río de Janeiro fue iniciativa del doctor Plinio para que ustedes vean y él consiguió que se pusiese en la constitución varias reivindicaciones católicas capellanes en las cárceles capellanes en los colegios que en los cuarteles enseñanza obligatoria de la clase de religión en todos los colegios una serie de que el arzobispo y los obispos querían y él fue el defensor de esas reivindicaciones y lo logró y él termina la constituyente con 25 años un hombre destacadísimo porque ya a esa edad apareciendo en los periódicos un hombre después de un gran nombre social también con él se unía la religiosidad con un nombre de unas familias destacadas cosa que nunca no había pasado no solía pasar no era frecuente que pasase pero ahí se acaba la constituyente y él comienza a tener problemas ¿por qué? porque la familia de él por varias cosas la abuela de él los abuelos no eran personas de fortuna pero sí de un buen pasar pierden lo que tenían la herencia como que no se la roban pero en fin va a parar a otras manos la cuestión que en un momento para otro él se ve una dificultad económica enorme teniendo siendo responsable de la madre y del padre la hermana ya estaba por casarse y entonces ahí viene una época de mucha aprobación para el doctor Plinio él comienza a formar un grupo ese grupo de seis siete personas comienzan él comienza porque él quiere formar su orden de caballería y comienza a aglutinarlos pero al mismo tiempo con dificultades económicas busca un empleo lo pone en el profesor consigue un puesto de profesor el doctor Plinio tuvo 25 años como profesor después persecuciones que había a la iglesia y el otro Plinio sufrió eso también lo ponen como profesor secundario siendo él catedrático pero al mismo tiempo después él acepta por así decir esa humillación porque imaginen ustedes una persona que fue diputado que tuvo el destaque que tuvo el otro Plinio pasar a ser apenas un profesor secundario que es una profesión honesta bellísima de mucha honra pero él ansiaba algo más no por prestigio personal sino porque él necesitaba un dinero suficiente para dedicarse al apostolado y mantener a su madre a su padre en la condición social que ellos siempre habían vivido más después él consigue por parte de los padres benedictinos en una universidad como profesor de historia después en otras universidades se funda la Universidad Católica Católica de San Pablo el doctor Plinio es convocado uno de los fundadores él es profesor y él vienen 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 viene todo ese periodo del doctor Plinio como profesor pero al mismo tiempo que no solamente era profesor él el grupo inicial que había formado él lo mantenía pero ese grupo no crecía era muy difícil de crecer y ahí es cuando él comienza a ver dentro de los grupos católicos personas que querían hacer de la iglesia y de la religión católica algo que no debería ser nuevas corrientes nuevos modos nuevos modos de ver la religión comienzan a como que a surgir y el doctor Plinio dice eso no puede ser la iglesia no puede apartarse de su tradición de siempre no puede apartarse de su doctrina y ahí el 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 doctor Plinio sigue con con su grupo sigue con su grupo los que no están de acuerdo con esa forma de él de ser esa forma tradicional esa forma sensata esa forma de fidelidad cueste lo que cuesta a la iglesia de fidelidad cueste lo que cuesta al magisterio la enseñanza de la iglesia ese grupito crece pero al mismo tiempo es muy incomprendido ahí el otro Plinio funda o lo llaman a dirigir un periódico que era un periódico muy muy pequeño de una parroquia que llamaba el legionario al poco tiempo ese periódico pasa a ser el periódico católico más importante de Brasil porque la opinión lo agiliza la opinión escribe artículos extraordinarios va siguiendo la situación y combatiendo mucho los que eran los peligros de esa época por un lado el comunismo por otro lado el nazismo y había muchos católicos que estaban medio fascinados con el nazismo porque decía que el nazismo combatía el comunismo el otro Plinio dijo no señor el nazismo es tan malo como el comunismo y comenzó esa lucha esa lucha esa lucha la opinión con una lucha incansable después después el otro Plinio escribe un libro que se llama en defensa de la acción católica porque lo nombraron presidente de la acción católica y él dentro de la acción católica comenzó a ver unos errores y él con ayuda del nuncio apostólico de esa época pues bueno escribe ese libro y el otro Plinio a esas alturas él ya tiene un ya tiene un un grupo constituido y ese grupo comienza a crecer y ese grupo pero que pasa ese grupo tampoco comprendía enteramente lo que el otro Plinio quería al mismo tiempo junto con eso el otro Plinio pasa a aprobaciones espirituales muy muy tremendas muy tremendas por un equívoco que él había había tenido en sí mismo a respecto de un punto de la iglesia no de la iglesia porque él para que ustedes vean lo siguiente él decía que viendo la historia de los mártires porque esos son los problemas que se presentan a los santos en la historia de los mártires él veía la historia de los mártires en Roma y esos martirios atroces tremendos y él se preguntaba a sí mismo oiga si yo tuviese que pasar por ese martirio sería capaz de soportarlo o no y yo no veía por la honestidad que él tenía para consigo mismo yo no veía en mí esa fuerza entonces yo me preguntaba ¿será que tengo la fe que debo tener? y eso junto con otras cosas hizo con que él pasase con una aprobación espiritual tremenda y él imaginaba que eso ya era un pecado por supuesto no es un pecado y él pasó seis meses sin comulgar cuando él quería comulgar todos los días pero es una aprobación que las almas muy elegidas por Dios pasan hasta que él se dio cuenta y le explicaron que Dios no está obligado a él a darle la gracia del martirio cuando Dios no le está pidiendo el martirio ahora entiendo hasta que en un momento determinado se encuentra con un sacerdote le va a confesar con un sacerdote salesiano para exponerle ese problema que él tenía que él pensaba que no tenía la fe suficiente y por eso no se encontraba digno de comulgar hasta que el sacerdote le explica él queda con un alivio extraordinario y él dice que ahí pasó un periodo de las consolaciones más grandes que tuvo en su vida y todas esas consolaciones que tuvo con la virgen con el sagrado corazón de Jesús como que revivieron en el alma de él y se mantuvieron ahí firmes y llega un momento que el otro priño deja ese periódico pero él siempre era cuando había conferencias era raro que hubiese un por ejemplo el congreso eucarístico que reunió más de un millón de personas el orador central era él a pesar de su juventud ¿por qué? porque era un hombre que hablaba con un fuego hablaba con una inteligencia hablaba con una oratoria que arrebataba tanto es así que cuando él dio el discurso al cierre del congreso eucarístico que había más de 100.000 personas escuchándolo en las calles de San Pablo con unos parlantes él comenzó habló sobre la vocación de Brasil del reino de Cristo del reino de Nuestra Señora del sagrado corazón de Jesús toda esa multitud comenzó a gritar Plinio Plinio era porque era un hombre que cautivaba pero porque cautivaba no solamente porque hablaba bien sino por el fuego con el cual él hablaba ahí viene la persecución contra él viene la envidia contra él muchas de esas puertas que antes abrían se comenzaban a cerrar ¿por qué? porque aquellos que se habían introducido en los círculos católicos que él frecuentaba ya tenían otras ideas fruto de esas ideas son un poco las cosas tristes que nosotros vemos hoy en día en los ambientes católicos y él dice eso va a terminar mal si se apartan de la tradición si se apartan de la verdadera doctrina si se apartan de la verdadera moral si aflojan los principios de la iglesia si comienzan a relativizar eso va a decrecer el amor y más las costumbres van a comenzar a introducirse aquí y esto va a ser bueno de todas maneras el otro pliño sigue firme con su grupo y ese grupo comienza comienza a crecer comienza a crecer comienza a crecer comienza a crecer y el otro pliño después de ese periódico del legionario y demás él comienza a mandar a Roma comienza a mandar a Roma por los contactos que él había tenido y conocía en Roma comienza a mandar relatos de las irregularidades que él veía en los círculos católicos de San Pablo en Roma toma nota de esos relatos que él manda y tenía dos padres dos sacerdotes muy amigos de él que por causa de esto estoy resumiendo muchísimo los nombran obispos y estos dos obispos apoyan mucho al otro pliño y el otro pliño queda enaltecido frente a aquellos que estaban difundiendo esos errores malsanos dentro de la iglesia ya y ahí el otro pliño con el apoyo de esos obispos el grupo de él comienza a crecer y comienza a crecer comienza a crecer y él al mismo tiempo siguiendo hechos lamentables que sucedían dentro de la iglesia él dice no importa la iglesia es santa tenemos que mantenernos firmes la Santísima Virgen nos ayudará llega un momento que el mundo entra en convulsión es el el nazismo ya había desaparecido pero queda el comunismo y el comunismo queriendo conquistar occidente y el otro pliño comienza junto con ese grupo a defender a la iglesia de todos los errores de esa época del comunismo sin nunca jamás meterse en política pero sí defendiendo la doctrina de la iglesia que el comunismo quería que digo yo quería atacar y quería infiltrarse a través de leyes comunistas y quería ir comunizando todos los países porque el interés del comunismo era conquistar el mundo entero y el otro pliño comienza a comienza a luchar contra eso el grupo del crece el grupo del crece comienzan él comienza a escribir libros y es una lucha de él tremenda para evitar que el mundo que los países donde hijos espirituales de él ya existen evitar que esos países fuesen arrebatados de las manos de la iglesia por el comunismo por las ideas que en ese momento estaban en boca hasta que el otro pliño logra entra en la orden del carmen el otro pliño se hace de la orden tercera carmelita todos los discípulos de él entran en la orden carmelita y el grupo de él se va desarrollando resumiendo llega un momento en que el otro pliño decía bueno pero este grupo no basta que sea un grupo que actúe mucho que haga mucho apostolado necesita ser un grupo que vaya tomando la característica de una orden religiosa al servicio exclusivo de la iglesia y el primero que comprende eso es Monseñor Juan hoy en día Monseñor Juan en esa época un joven y él comprendió cuál era el deseo del otro pliño y el otro pliño quiso desde más o menos desde los años a partir de los años 50 más o menos él quiso ir dando a ese grupo que era un grupo de jóvenes otros ya no eran tan jóvenes pero eran todos laicos y darle la característica de una orden religiosa que tuviese algo de orden de caballería por supuesto sin caballos y sin espadas pero sí con ese espíritu de defender a la iglesia cueste lo que cueste de todos los ataques y difundir el reino de Dios y ahí es donde comienza la actuación de Monseñor Juan y llega un momento en que el otro pliño como son todos los santos como son todas las personas unidas a nuestro Señor dice miren esta obra es una obra de Dios esta obra es una obra de nuestra Señora esta obra no va adelante sin mucha oración y sin mucho sacrificio dice y ahí yo leí la historia de Santa Teresita del niño Jesús y la Santa Teresita del niño Jesús ella decía eso decía que ella se ofrecía como víctima decir que Dios hiciese de ella lo que quisiese para que el reino de Dios en la tierra surgiese el opinión dijo bueno yo ahí me ofrecía a Dios nuestro Señor como una víctima para que Dios nuestro Señor hiciese de mí lo que Él quisiese que Él me enviase a mí los sufrimientos que Él quisiese enviarme si Él me quería enviar la muerte que me enviase la muerte porque lo que yo quería es ofrecerme a Él que Él hiciese de mí lo que quisiese para que de ese ofrecimiento naciese una primavera naciese un resurgimiento de la iglesia dentro de la iglesia misma y en el mundo entero y el opinión comenta que después de eso Él tuvo muchos dolores muchas adversidades en la vida también por ejemplo Él tuvo una crisis diabética casi que muere pero le decía eso fue fruto de tantas preocupaciones que tenía porque como son todas las personas que emprenden el camino de Dios algunos los abandonan otros no lo comprenden otros los traicionan otros pero Él firme firme y después es impresionante como son todos los santos firme en medio de las adversidades sin nunca perder como el sagrado corazón de Jesús que Él había tenido ese flash sin perder la paciencia nunca yo lo vi a Él en todos los años que lo conocí nunca nunca puedo jurar sobre los santos evangelios nunca lo vi perder la paciencia una persona llega un momento que puede tener este gesto ¡ah! nunca y es un gesto que cualquier persona por más santa que sea puede tener ¡ay! ¿por qué? nunca tratando a todos con toda cortesía mismo a aquellas personas que polemizaban con Él siempre con mucha educación con mucha firmeza pero con mucha paciencia dice hijo mío si esto me lo mandó Dios o Dios lo permitió alabado sea Dios todo en el año 67 tuvo una crisis muy grande Él a partir de ahí tuvo que ser un régimen muy estricto que cumplió hasta el fin de su vida Él gustaba mucho de la comida dice el único placer que me quedaba era la comida y Dios me lo quitó porque a partir de ahí tuve que comer comidas para diabéticos así muy restringidas hoy en día el régimen para diabéticos está mucho más liberalizado digamos a esa época era muy estricto él siempre con una paciencia dice porque hijos míos porque nosotros tenemos que conquistar del corazón de María la gracia para esta obra que es de ella tenemos que conquistarla por la oración y por el sufrimiento formó parte de eso también un accidente de carro que él tuvo él él dijo un día miren un día primero de febrero en una reunión con los más íntimos decía miren el grupo esta obra necesita más santidad necesita ser otra cosa necesita más más que digo yo necesita más devoción se necesita más heroísmo se necesita más dedicación y el opinión dice yo veo que tal vez sea yo el culpable de todo esto no era por supuesto dice pero en fin no sé si Nuestra Señora no querrá de mí que arrebatarme la vida para con eso ella da las gracias que ella está queriendo dar y falta alguien que se ofrezca y él se ofreció a Nuestra Señora nuevamente eso fue el lunes que el el sábado el lunes tuvo un accidente de carro casi muere pero lo que lo hizo con que él quedase en una silla de ruedas hasta el fin de su vida siempre sin perder la paciencia dice Nuestra Señora lo quiso está ofrecido a ella yo lo acepto yo me ofrecí ella me cogió si ella me cogió es para la gloria de ella y ahí fue fue en ese momento que por así decir lo que después va a ser la orden religiosa que hoy somos comenzó a germinar porque fue ahí que Monseñor Juan comprendió y también él recibió gracias enormes de comprender toda la santidad que tenía el otro Plinio porque lo asistió en los momentos más difíciles le cuento apenas un hecho para ver como él en medio de los sufrimientos él estaba en el hospital estaba con el 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 quebrado la cadera quebrada el brazo derecho quebrado el el labio partido la la como se llama esto la acá en el ojo también el párpado también quebrado después de la operación tenía un hilo que le jalaba la pierna con un peso que lo tuvo así durante dos meses dos meses de inmovilidad sin una queja el médico cuando decía llegaba decía usted ese es el único paciente que yo tengo que no porque personas con una inmovilidad después de cuatro o cinco días están insoportables él le dio una serenidad una paz dice en medio de ese sufrimiento atroz llega el médico y comienza a ser apostolado con el médico él lo estaba preparando para la operación Monseñor Juan cuenta eso y llega un momento que le comienza a hablar mientras el médico estuvo preparándolo para la operación como dos horas y él ahí fue contando la historia de Nuestra Señora de Fátima cómo eran los pastorcitos el mensaje de Fátima esto, esto, esto lo otro y llega un momento él tenía los pies de la cama en la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima con un un jarrón con unas flores muy bonitas unas rosas y al final le dice usted doctor es casado sí señor soy casado y su esposa es católica sí entonces usted me podría hacer un favor él con mucha cortesía dice sí, sí que usted podría por favor ir hasta la imagen de la Virgen y traerme una rosa el médico era un joven dice sí, sí señor claro con mucho gusto el otro piño claro el otro piño con esa seriedad que él tenía esa majestad el muchacho viendo al otro piño como un entonces le dice usted me puede traer una rosa y sí señor trae la rosa le trae la rosa entonces hágame el favor toque la rosa en la imagen de la Virgen el médico va y toca la rosa en la imagen de la Virgen ahora me puede hacer un favor llévele esa rosa a su esposa de parte mía en agradecimiento por todo el favor que usted me está haciendo ahora de prepararme para la operación entonces nosotros vemos que es un un hombre que no solamente tiene devoción sino tiene educación tiene gentileza tiene firmeza es realmente extraordinario a partir de ahí monseñor comienza por así decir a ser institucionalizar a ser del grupo una institución y ahí se funda el primera de las casas religiosas para llamarla así que se llamaba San Benito San Bento en portugués se forman otras casas el comienzo a ser apostolado con los jóvenes y aquí están los caballeros de la Virgen y nosotros y el otro piño cuando ya al final de la vida de él él falleció el 3 de octubre de 1995 ustedes ven que son 85 86 años de una vida que tiene inicio bueno cuando él nació pero cuando tiene ese contacto primero con Europa que ya ha trabajado por una gracia de Dios cuando tiene ese contacto con el sagrado corazón de Jesús cuando tiene ese contacto esa experiencia mística con nuestra señora y en el medio me olvidé de contar eso una cosa un segundo cuando estaba en la crisis de diabetes que estaba porque él tenía diabetes y al mismo tiempo tenía gangrena en el pie y había una disyuntiva la gangrena no la podían tratar por causa de la diabetes y la diabetes era al mismo tiempo un impedimento para curar la gangrena entonces estaba una situación muy difícil el otro piño después dijo yo pensé que nuestra señora iba a herir al pastor y dispersar las ovejas y estaba con esa perplejidad será que nuestra señora me quiere llevar pero que va a pasar con esta obra hasta que unas personas que habían ido a Roma y habían el otro piño había leído una historia de nuestra señora del buen consejo y le había dado mucha conservación espiritual y le había dicho si ustedes van a Roma si me pueden conseguir una estampa de la virgen del buen consejo yo les agradezco el otro piño estaba en el lecho del hospital después de la operación pero todavía con esa perplejidad que va a pasar con esta obra ahí le trae despliegan le dan el cuadro de nuestra señora del buen consejo y dicen quien asistieron a ese momento monseñor Juan cuenta eso que él quedó como 20 minutos mirando la imagen de la virgen y diciendo apenas en silencio apenas diciendo que extraordinario pero que maravilla ahí recibió una gracia enorme que dice que él sintió nuestra señora que se le manifestaba nuevamente y le decía en el fondo de su corazón hijo mío tenga confianza porque usted va a cumplir su vocación yo se lo aseguro y el veo mío dice a partir de ahí fue de tantos disgustos que él tuvo de ahí hasta el último momento de su vida que si no hubiese sido por esa gracia que yo esa promesa que sentí dentro de mí de nuestro señor llenasanos yo hubiese muerto cien veces pero siempre en medio de esa serenidad de esa confianza de esa piedad a medida que iba pasando el tiempo él iba aumentando él tenía una hora hora y media de oración a veces al final de la vida llegó a tener tres horas de oración y él rezaba las oraciones de él en el carro lo llevaban en un carro y decía pero por qué el otro niño dice porque en el carro no había en esa época celulares no había nada dice porque el único momento que yo que nadie claro porque el otro niño tenía reuniones tenía problemas problemas consultas del mundo entero porque la obra de él ya estaba expandida por todo el mundo el mundo entero el otro el otro el otro el otro normalmente el horario del otro el otro el último trabajo del otro el otro terminaba todos los días a las tres y media de la mañana antes de las tres y media el otro yo creo y todos los que lo rodeaban creo que creen que él tenía una promesa porque a las tres de la mañana él comenzaba como que a dormirse así y entonces cuando él veía que se iba a dormir no voy a trabajar no hasta las tres sino hasta las tres y media y quien lo ayudaba para ayudarlo un poquitico le pedía el reloj para darle cuerda y le adelantaba el reloj para que él se fuese a descansar más temprano y él se daba cuenta y trabajaba un poquitico más es decir un hombre dedicado a la santísima virgen de nuestra señora sagrado corazón de su exponentero con esa serenidad con esa paciencia extraordinaria él al final ya de la vida se descubre en él él tiene malestares por supuesto no dice nada sigue con la misma rutina de siempre trabajando hasta las tres y media de la mañana comienza a perder peso llega un momento que da la última reunión para que ustedes tengan idea de las cosas que él dijo de las reuniones que él hacía de las conversaciones que él hacía la actividad hay más de un millón de páginas imagínense entonces él llega un momento ya con 86 años el otro piño ve que sus fuerzas están decreciendo 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 él no altera un un milímetro el programa que él siempre tenía siempre a pesar de tanto es así que un día que él dice que se despertó no había podido dormir bien a la noche él tenía frente a la cama de él una imagen una estatua una imagen de Jesús nuestro señor flagelado en el cual aparecían muchas heridas y él cuando se despierta dice ve yo estoy aquí voy a comenzar el día y ya antes de comenzar el día estoy exhausto estoy exhausto de trabajos estoy exhausto de preocupaciones estoy exhausto no sé cómo cómo voy a hacer para sobrellevar el día de hoy ahí él vio que la imagen del señor flagelado que es como el hecho homo que está con las manos así cruzadas la imagen respiró profundamente y respiró otra vez y respiró tres veces y el opinión dice yo sentí como que nuestro señor me decía hijo mío yo debajo de la cruz caí tres veces y cuando a usted le parece que ya en la primera caída le falta fuerza yo le daré fuerza para que siga llevando su cruz y ahí el opinión yo me levanté y seguí el día normalmente a pesar del cansancio que tenía ustedes ven que es un alma que tuvo una invitación primera a los 10-12 años y fue fidelísimo a pesar de todas las dificultades hasta el fin de su vida llega a dar una reunión fue la última reunión que él dio una reunión magnífica una reunión que él terminó diciendo él sabía que se iba a morir aunque él no lo decía dice de ahora en adelante no sé qué pasará con nosotros pero lo que sí puedo decir que sin muchas gracias de Dios esto no va sin torrentes de gracias no va sin muchísimas gracias no va lo único que yo sé es lo siguiente que de aquí a 5 años de aquí a 20 años de aquí a 50 años un día se dirá nuestra señora triunfó sobre el mal triunfó sobre el mundo y triunfó en el mundo y estaremos en el reino de María él era la convicción absoluta que él siempre tuvo trabajemos con el reino de María fue la última reunión él se fue a una finca que los amigos de él tenían pero ya en la finca era para descansar pero ahí ya comenzó un malestar 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 después de unos 15 días de estar ahí que él no se recuperaba fue llevado al hospital descubren en él un cáncer muy grande que tenía en el hígado con metástasis en los pulmones y ahí claro todos se dan cuenta que cómo es que el doctor Peño pudo haber trabajado hasta el momento que ya no daba más por tanto se consumió su vida al servicio de nuestro señor al servicio de la iglesia al servicio de esa invitación primera que había recibido el sagrado corazón de Jesús entró en el hospital si no me equivoco el primero de septiembre de 1995 y falleció el 3 de octubre a las 6 y 25 de la tarde teniendo delante de sí la imagen de nuestra señora teniendo en la mano derecha un trozo de la verdadera cruz en la mano izquierda un sirio bendito bajo la bendición de la santa iglesia del sacerdote que estaba ahí al lado de su lecho todos esos días del hospital él rezaba sufría y siempre mirando la imagen de nuestro señor y ahí están las últimas palabras de él que yo no voy a repetir ahora para no alargarme pero él decía nuestro señor nuestra señora sin ella no hay nada ella es todo el sagrado corazón de Jesús él iba teniendo por así hasta hay un momento determinado que uno no sabe si él tuvo una visión o lo que fuese que en medio de los sufrimientos y ustedes no se dan cuenta el otro piño ¿cómo está? él decía ¿cómo se siente? y él decía apenas con una voz muy dice sed hambre frío dolor era lo que está sin dedo en ese momento pero una serenidad una serenidad hasta que en un momento él habla así dice oh Jerusalén celeste celeste Jerusalén oh Dios se ve que tal vez tuvo una consolación días antes del fallecer que le dio como energías nuevas y ahí monseñor le explicaba a él en medio de esa dificultad le recordaba que él se había ofrecido a Dios y que Dios lo tomaba a él para obtener para él para la obra de él y para la iglesia gracias extraordinarias y ahí el opinión con esas palabras se consolaba hasta que él ya les digo el día 3 de octubre un día como hoy hace 25 años a las 6 a las 4 y 15 entró en agonía a las 6 y 15 6 y 25 quiero decir entregó su alma a Dios y nosotros vemos que es un recorrido bellísimo de un alma que se entregó por entero nunca retrocedió sobrellevó todas las dificultades todas las cruces y él era consciente de eso que sin cruz sin oración sin abnegación ningún árbol puede crecer y acá tenemos esta foto del otro Plinio ya al fin fin de su vida ustedes ven la mirada de él el deseo de hacer el bien a todos el deseo de atender a todos y a quien sea que se acercase al lado de él el deseo desbordante de hacer bien a todas las almas y ahí tenemos un poco un esbozo de la vida de nuestro padre espiritual que nos dejó tantas enseñanzas que yo creo que si se fundasen tres universidades o cinco universidades para dejar todo el material que nos dejó no alcanzaría entonces un hombre al cual Dios adornó con un don de sabiduría de conocimiento de Dios de conocimiento de la iglesia del amor a la iglesia del amor a la vocación de los países cuando él veía a una persona ya ya sabía cuál era la vocación que esa persona tenía conocía las almas sin que uno dijese una palabra el dopingo decía hijo mío el problema es el siguiente ta 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 usted tal vez de niño le pasó tal cosa le pasó tal otra en su casa y uno sin decir una palabra así el dopingo decía bueno el consejo que yo le doy es este es una cosa extraordinaria si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos y no se olviden de compartirlo y no se olviden de compartirlo